En lo que respecta a la justicia electoral provincial, nos encontramos con una elección primaria abierta y simultánea de carácter no obligatorio, que se va a desarrollar de manera concurrente con las elecciones paso nacionales. Lo que respecta a la concurrencia se refiere a los lugares, a los establecimientos de votación. Esta elección, reitero que no es obligatoria, es una fuerza política que va a participar con varias listas en distintos departamentos. Se va a desarrollar en el departamento Juan Martín de Pueyrredón, Pedernera, Pringles y Dupuy, con distintas categorías de cargos. Pero bueno, se reitera que es una elección en donde va a participar una sola fuerza con sus distintas listas internas. Se han determinado 183 establecimientos de votación en estos cuatro departamentos donde se van a desarrollar las elecciones paz. Y tenemos 227 mesas físicas de estas elecciones paz. Secretaria, bueno, a tener en cuenta porque nos vamos a encontrar con dos carteles, paso, paz. ¿Cómo debemos accionar? Bueno, se ha dispuesto que nuestros delegados judiciales de la justicia electoral provincial vayan provistos de un cartel para identificar el espacio asignado a las mesas únicas paz. En algunos establecimientos va a haber hasta dos mesas físicas que a su vez esas mesas van a tener agrupados varios padrones y varias urnas que se corresponden a varias mesas que serían desplegadas. En el caso de las paz van a estar agrupadas y con las mismas autoridades de mesa. Va a haber una cartelería que va a llevar el delegado. Se han dado instrucciones al delegado judicial para que vaya con mucho tiempo de anticipación a los establecimientos. Y nosotros, por parte de la Secretaría, hemos realizado distintas acciones de ir a distintos establecimientos y también nos hemos comunicado con los directivos, con funcionarios del Ministerio de Educación y funcionarios del Ministerio de Gobierno en hacer esos relevamientos. Una vez que finalicen los comicios, a partir de las 18 horas en adelante, ¿cuánto es el tiempo que se prevé ya a conocer los resultados? Y siempre se pueden empezar a dar a conocer luego de producidas 3 horas, por lo menos, después de las 21 horas. El escrutinio provisorio, que no es obligatorio, lo va a efectuar el correo argentino. Y el escrutinio definitivo se va a desarrollar a partir de las 18 horas del día martes y eso está determinado en el cronograma electoral.